Dicen que montar en bicicleta es algo que nunca se olvida y usar Geniolinus es como montar en bicicleta, nunca se olvida y aunque yo nunca tuve bicicleta, pasé directamente a un ciclomotor a un movilete, pero nunca dejo de usar Geniolinus. En todos estos años me he dado cuenta de que mi vocación es comunicar y eso conlleva de que no puedo usar el sistema de forma privada sin comunicarlo, sin contarlo de manera pública. Dios sabe que lo he intentado muchas veces, he intentado retirarme de comunicar sobre este maravilloso sistema y nunca, nunca he podido. La cabra siempre tira al monte. ¿Y qué voy a decir más? Ya me conocéis, no voy a alargar esto más de manera innecesaria porque seguramente ya sabíais si me conocéis de hace años que iba a volver a comunicar sobre el sistema. Sí, que tengo además macos, que tengo además windows, pero donde yo de verdad disfruto comunicando es en Geniolinus, ya me conocéis. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Que la cabra siempre tira al monte. Y este, Geniolinus, es mi monte y evidentemente soy la cabra tozuda, que siempre vuelve al mismo sitio donde encuentra el mejor alimento.